Música Muy buenas, bienvenidos a nuestro segundo teoría sobre patines Hoy os vamos a explicar la posición básica Esta posición es fundamental para cuando estamos patinando porque es la posición que nos da el máximo equilibrio y la máxima seguridad Tenemos que hacerla, utilizarla siempre cuando estemos patinando pero especialmente cuando vayamos a hacer giros, cuando vayamos a hacer saltos cuando vayamos a pasar obstáculos De esta manera estaremos seguros y evitaremos muchas caídas Si no has patinado nunca o has patinado poco te recomiendo que empieces a trabajarla en estático Para trabajarla en estático podemos utilizar por ejemplo una conchoneta o lo puedes hacer en el césped o alguna superficie que no desvíe mucho para estar un poquito más seguro La posición básica consiste en poner los pies hacia delante echar peso sobre la punta de los patines doblar la gomilla, tener el cuerpo correcto y mantener esta posición Para empezar a trabajarla puedes empezar calentando sobre la colchoneta, haciendo ejercicios, saltando, tirando, haciendo 180 cualquier tipo de ejercicio Para mejorar tu posición de base incluye ejercicios con empujes en diferentes posiciones y deslizamientos manteniendo la posición de base Bueno chicos, pues esto ha sido todo por nuestro segundo tutorial Nos vemos pronto, al próximo